Déjanos solas, pero no se alejen mucho. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar una demente. No me pude aguantar la curiosidad de venir a verte. O mejor dicho, de venir a ver el despojo humano en el que te convertiste. Esto es solo principio. Aquí, en este lugar, te esperan años de tortura. Mucho peores de las que ordené contra tu padre. No le voy a dar el gusto de perder el control y de que esos enfermeros vengan a golpearme y a humillarme frente a usted. Lo único que quiero saber es cómo está mi hijo. Ay, guapísimo. Si lo vieras, convertido en todo un Beltrán. Claro, para eso tuve que separarlo de la perrada. Empezando por tu hermano menor y por la prostituta esa con la que andaba tu padre. Por fin David está ocupando el lugar que le corresponde. A mi lado. Y al lado de su tío Alejandro. Todos bajo el mismo techo. Qué bonito, ¿no? ¿Qué? Es que no sabías que Alejandro volvió a mi casa, ¿verdad? De nuevo estamos más unidos que nunca. Como siempre debió haber sido. ¿Acaso pensaste que lo ibas a amarrar de por vida con ese bastardo que estabas esperando? Ese bastardo, como usted lo llama, también llevaba su sangre. ¿Por qué ordenó que lo mataran? Bueno, ese es un error que esta vez sí pude detener a tiempo. Ya tuviste bastante suerte al tener un hijo de Fernando. No podía permitir que hicieras lo mismo con Alejandro. Para eso, cuento con tu amiga Irene. Me va a dar tantos nietos. En este momento, Alejandro te odia con todas sus fuerzas. ¿Qué cosa? Cree que tú te provocaste el aborto. Gabriela, ¿te acuerdas cuando me retaste? Cuando me dijiste que yo no podría alejarte de mi hijo. ¿Todavía sigues pensando lo mismo? ¿Aún crees que puedes contra mí? Má, ¿no hay nada de desayunar? ¿Por qué te despertaste tan temprano si no tienes escuela hasta la tarde? Sí, ya sé, pero los sonidos de mi estómago me estaban despertando. Má, ¿pero por qué llora? Ay, mi hijo. Estiré todo lo que pude. Pero sin la ayuda de tu padre que en paz descalza y el dinero que nos daba Gabriela. Ya no tenemos nada. Y con lo que gano lavando la ropa no es suficiente, Max. No tenemos ni un solo pedazo de pan ni dinero para comprarlo. Mira, mamá, ya no me duele el estómago. Ya no tengo hambre. Y si quiere, ahorita saliendo y voy a buscar chamba. Pero ya, venga, se lo yo. Hola, Constanza. ¿No me extrañaste? Vine a visitarte. No te da gusto. Soy yo, tu esposo. Aníbal. Tenemos que platicar. Dime dónde escondiste ese documento en contra mía. Me urge. Ya me reconociste. Esta vez no puedo irme sin tu respuesta. Vas a envejecer. En este lugar. No serás ni la primera ni la última. Y pienso que, que en unos años no podrás ni recordar cómo te llamas. Qué curioso. Fíjate que este lugar no es el infierno. En realidad es un limbo, Gabriela Suárez. El limbo donde quedan atrapadas las almas en pena. Las olvidadas, como tú. Los muertos en vida. Ya terminó, Antonia Guerra. Porque ahora es su turno de escucharme. Yo le juro por la memoria de mi padre. Por el inocente que arrancó de mi vientre. Por la vida de mi hijo David. Por todos ellos. Y por los que murieron en la mina. Incluido el infeliz de su hijo Fernando. Que le juro que va a pagar por cada golpe que me ha dado. Se me hace que hace mucho no te ves en un espejo. ¿De verdad? ¿Crees que estás en condiciones de amenazarme? No es una amenaza, es un hecho. Los muros de este lugar no van a impedir que vaya por usted y por sus lobos. Aníbal Villegas, Julio Montemar, Alberto Espino. Ramón Izquierdo, Chacón, Irene, Macario. Uno a uno los veré caer. Y usted va a ser la última de mi lista. La que más va a sufrir. Por lo visto ya empezaste en lo que sé. Fue antes de lo que yo esperaba. Se lo prometí a mi padre antes de que ustedes lo asesinaran. Y ahora le juro, Antonia, no se olvide de Gabriela Suárez. Porque usted y yo nos vamos a volver a ver las caras. Y no descansaré hasta verla de rodillas ante mí. Va a ser usted quien suplique morir cuando comience mi venganza, se lo juro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!